Con el Congreso Internacional Educación y Patrimonio, una tarea para el desarrollo local y territorial, fue inaugurado el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, que se abocará a investigar y rescatar la producción literaria, musical, fotográfica y cinematográfica de las ciudades, su historia y ruralidad en los siglos XIX, XX y XXI. Es una responsabilidad también desde el punto de vista de ir conservando la memoria de una zona tan importante como es el Valle Central de nuestro país, donde se ha construido la chilenidad y se ha también, de alguna manera, desarrollado nuestra historia patria. Porque hay mucha documentación en el área de la cultura, la música, el cine, de la historia, que se pierde, se pierde y que están incluso en manos de particulares o que situaciones como catástrofes, como terremotos u otras, se van perdiendo. Necesitamos un centro que pueda reunir esta documentación patrimonial. Dependiente del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina, el centro está ubicado en la Biblioteca Central de la Universidad de Talca, donde dispone de 670 metros cuadrados para el funcionamiento de una cineteca destinada a la proyección de producción audiovisual chilena, filmada en 16 y 35 milímetros y en formatos digitales, más una gran sala de contenidos, digitalización e investigación, que permiten resguardar valioso material histórico bajo estrictas condiciones ambientales. El sentido de la universidad pública, que es la diferencia de otras instituciones, es que se aboca a la preservación, al cuidado de los bienes públicos, y este es un tema de bienes públicos, el patrimonio que es colectivo, que habla de nuestra historia, de nuestra identidad, necesita que una institución como la nuestra se dedique a su preservación y estudio. Ha sido un trabajo coherente, realizado en el tiempo, de este proyecto que está ya tomando forma de manera colaborativa con la comunidad, un proyecto que busca escribir desde las regiones la historia de Chile, que generalmente es contada desde Santiago, es importante para este centro de documentación contar las historias locales. Asimismo, este centro lanzó el primer portal del patrimonio cultural del Valle Central, plataforma virtual inédita en el país, creada para asegurar la supervivencia de valiosos registros históricos de las regiones del Maule, Bio Bio y O'Higgins, con la asesoría del portal Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Como parte de su misión, también levantará y difundirá las obras de escritores, poetas y artistas locales, ayudando a potenciar la vinculación entre la comunidad y la Universidad de Talca. ¡Gracias!